Hay tipos de mamás que se les da súper natural y que incluso, o sea, pueden tener un hijo tras otro y que les sale. Obviamente siempre hay problemas y siempre hay rollos y no es nada fácil, pero hay mamás que sí, de repente las veces dices, está en su zona de confort, o sea, sí se les hace natural, tiene un chingo de paciencia, lo hace muy bien. Y hay mamás, que yo me considero de ese otro momento, que de verdad, o sea, la maternidad les pega en lo más profundo. Te detona todo. Te detona todo, te sale toda la mierda ahí, todos los patrones, todo lo trabajado, todo. Que todo es así como de puta, ¿cómo le vamos para tener más paciencia? ¿Tú qué tipo de mamá eres? Yo creo que yo soy de las dos, porque sí puede ser un mix de, por momentos soy como, wow, soy la mejor mamá, güey. O sea, no mames, lo hice hoy, lo hice súper bien, tuve paciencia todo el tiempo. Y hay días que digo, ya la traumé para siempre, ya está. O sea, de aquí a terapia, seguro ya la traumé.